A la izquierda también, a la izquierda el grande juguetón ¡Me oló! Y ahí hay más, ahí a la izquierda Mira, mira, hay otro allí, ¿eh? Oye, vamos a intentar un agua, ¿no? Hombre, la última antes de irnos Mira, mira cómo pasa, mira cómo pasa ¡Hola! 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 Mira, mira, a este que viene por ahí Mira, 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 mira esto de aquí Mira, 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 mira este, mira este ¿Qué está ahí al lado, mire? ¿Qué está ahí al lado, mire? Mira, mira, mira Mira, 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 mira ahora Mira, mira que la dice ¿Ya va, oiga, 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 oiga ¡Oye, dame a p групп kadar, oiga, oiga, oiga... ¡Ayúdame! ¿Vas a acordar de cargar esta batería hasta los viernes? Mira, ahí va el peque, ahí es donde va el peque. Ahora está pequeño, ahora está bajo. Mira, mira, mira cómo viene... Mira, mira, mira cómo viene...